Entiende, tú nunca me podrás ganar Obedeceré las órdenes del Grand Prix ¿Ya están listos? ¡Que comience el combate! ¡Eres un imbécil! Ya entendiste, ¿verdad? ¡Vamos a pelear! ¡Ya entendiste, ¿verdad? ¡Ya entendiste, ¿verdad? ¡Ahora! ¡Dame, dame, dame! No, esto será un buen combate ¡No! 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 ¡La energía es mágica! ¡Entiende! ¡Tú nunca me cuídas! ¡No! ¡No! ¡¡Oba! ¡Mágica es el momento de iluminarte! ¡Biter! ¡Crucer! 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 Es el truco... ¡Sí! ¡Ya llegaste a nuestro... Ya entendiste, ¿verdad? ¡Energía Maxi! ¿Entiendes? Tú nunca me podrás ganar... ¡Ahora! ¡Kame Kame Kaaaa! ¡Energía Maxi! Ya entendiste, ¿verdad? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Kame Kame Kaaaa! ¡Energía Maxi! ¡Ahora! ¡Kame K�ame Kaaaa! ¡Kame Kaaaaaaaa! ¡Ahora! ¡Kamekamekaaa! ¡Energía máximo! ¡Ahora! ¡Kamekamekaaa! ¡Yo no me daré por vencido! ¿Oíste?